... Ha venido aquí a decir la cosa como es, alguien que me honra que esté en nuestros estudios, Darío Machado. Darío Machado es politólogo, doctorado en ciencias filosóficas, preside la Cátedra de Periodismo de Investigación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí en Cuba. Así que le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y que esté aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ti. Buenos días a todos los televidentes que están escuchando el programa y viéndolo. Ha sido una buena coincidencia esta circunstancia de que usted esté en el país. Estamos tratando este tema precisamente y que pudiese estar en este programa. Originalmente, obviamente, alguien como Darío, que escribe mucho del contexto internacional, quisiéramos echar un vistazo a América Latina. Pero antes de pasar hacia allá, usted estuvo aquí en el estudio mientras veíamos las reflexiones, tanto de Margarita Cordero como de Adalberto Grullón, sobre la realidad de los medios de comunicación respecto a la violencia de género. Quizás me gustaría comenzar preguntándole, y ya que su trabajo viene precisamente desde la academia, ¿cómo influyen los medios de comunicación en ser motores de cambio o retranca en diferentes aspectos de la vida? Y, por supuesto, eso incluye el tema de la violencia, el tema de la desigualdad. Mira, los medios de comunicación, si hacen bien su trabajo, deben reflejar el país real. Quiere decir que los medios deben ser un reflejo de lo que está ocurriendo realmente en el país. Yo reflexionaba mientras escuchaba a los dos entrevistados y trataba de ubicarme en la realidad nuestra. Lo importante es que resulta, ante todo, el empoderamiento real de la mujer en la sociedad. El empoderamiento real. En Cuba, por ejemplo, en este momento, más de la mitad de los diputados de la Asamblea Nacional de Poder Popular son mujeres. Si hay una mayoría ya de mujeres en la Asamblea Nacional. Quiere decir que cada vez que se vota, se vota desde una mayoría de mujeres en la Asamblea. Desde el punto de vista laboral es muy importante la igualdad laboral, es decir, igual salario por igual trabajo, igualdad de oportunidades. Son elementos que cuando se están produciendo en la sociedad tienen, obviamente, un reflejo en todas las esferas, incluyendo el trato a la mujer. Cuando la mujer se empodera, pues ya ella misma hay que tratarla también de un modo diferente. Si es una mujer empoderada, no es lo mismo que una mujer no empoderada. Yo quisiera, bueno, siempre será un poco difícil contrastar, digamos, que la gestión informativa de un medio de comunicación aquí en Dominicana, en México o en Cuba. Claro. Tomando en cuenta que son contextos y realidades distintas, incluyendo el contexto político. Pero bueno, me gustaría saber cómo se cuenta en Cuba. Yo, por ejemplo, leyendo la prensa cubana, nunca me he encontrado con un feminicidio. Es escaso encontrar o escuchar, si he estado en Cuba y escuchando la televisión cubana, no suele cubrir como aspectos cotidianos que tengan que ver con temas de violencia, tampoco lo encuentras en las radios. De hecho, hay un gran peso histórico en el manejo cotidiano de los medios que están recordando lo que han hecho y muchas cosas del pasado. Entonces, me gustaría saber si esa es una opción consciente, si no transmitirlo, supongo que pasa también, pasará menos, pero pasará. Porque en Cuba, por ejemplo, la gente no lleva armas, los civiles, y entonces eso influye muchísimo en una disminución de los casos de violencia. Pero si no transmitirlo, forma parte de una filosofía, digamos. Mira, la tasa de homicidios en Cuba, según estadísticas de hace pocos años, yo recuerdo que es el segundo país con menos homicidios en el continente americano. Creo que, en primer lugar, me parece recordar que está Chile. Quiero decir que, desde el punto de vista estadístico, en cuanto a cuestiones que debían reflejar de alguna manera en los medios de comunicación, es bajo en general, ¿no? En los casos de feminicidio, pero obviamente existen esos casos. Y en una ocasión, hace también como 15 o 20 años, hicimos un estudio, y los casos que se daban eran sobre todo por temas de infidelidades y razones de ese carácter, ¿no? Y también hay cierta tendencia en nuestros medios muy fuerte a evitar el sensacionalismo. Quiere decir que los temas se tratan, pero se tratan a través de programas de reflexión. Por ejemplo, hay un programa semanal en la televisión cubana que se llama Cuando una mujer. Y en ese programa semanal se tratan los casos, en general, de la vida de la mujer en su cotidianidad, relaciones con el esposo, con los hijos, con el centro de trabajo. El centro de trabajo, las cuestiones relativas a la violencia familiar, también se tratan en esos programas, pero de una forma más reflexiva. Quiere decir, uno no se encuentra, por ejemplo, que ocurrió un hecho y entonces por la tarde o al otro día está saliendo en los cintillos, sin que todavía siquiera haya una reflexión a fondo sobre el problema. Bueno, existe siempre un debate de si, por ejemplo, los feminicidios son más o si era que antes aquí no se daban o si presentarlos puede generar un efecto de imitación. Bueno, es algo que en los medios de comunicación y aquí en República Dominicana se ha hablado, quizás no entrando directamente en el tema de los feminicidios por sí mismo, pero yo le pregunto si la difusión de aquellas cosas que acontecen pueden de alguna manera motivar o, digamos, que impulsar nuevos casos. Si usted cree que eso tiene una vinculación directa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los medios de comunicación son capaces de crear estados de ánimo social que no necesariamente son los que existirían si la labor de los medios no fuera en esa dirección. Yo creo que sí. Una cosa es que haya el derecho a la información y otra cosa es que en el balance de la información se incida más y de una forma más efectista sobre un determinado hecho. Y por supuesto eso crea un estado de ánimo social a tono con esa labor que hacen los medios de comunicación, que es ese mundo virtual en el que todos nos vemos de alguna manera diariamente. Entonces estamos reflejando, por eso te decía inicialmente, que los medios deben reflejar el país real. Y ahí debe haber un cierto equilibrio, que haya información de eso y de otros asuntos que también son muy importantes y que muchas veces no están reflejados en los medios. Sí, decir que Cuba durante mucho tiempo tenía dificultades, por ejemplo, para acceder a las tecnologías. Yo estuve en la cobertura cuando murió Fidel Castro y sí pude encontrar una novedad con respecto a los casos que anteriormente había visitado Cuba. Y es que, por ejemplo, veía a los jóvenes en los parques comunicándose por su celular. La gente sale y sale en grupo y sale a cualquier hora a tomar la señal. Nosotros mismos que estábamos, nos acreditaron y nos daban una clave y a todos los parques o las instalaciones oficiales donde se estaban realizando actos por el fallecimiento de Fidel Castro, poníamos la clave y inmediatamente accedías a un Internet de, digamos, de cierta calidad. ¿Cómo anda esto ahora, el acceso del pueblo cubano a los medios no tradicionales de comunicación, a la posibilidad? Mira, ha ido avanzando. Lo primero que hay que decir es que cuando empezó la irrupción de las nuevas tecnologías, eso se tomó desde un punto de vista social, no individual. Quiere decir que lo primero que se hizo fue garantizar el acceso a Internet en los centros de investigación, las universidades, es decir, lugares que necesitaban acceder a las nuevas tecnologías y a la información que se puede lograr a través de esas nuevas tecnologías. Y luego, paulatinamente, se fue incrementando el servicio hacia la población. Hoy en día, cualquier cubano con una entrada razonable de medios que le permita acceder libremente puede tener instalado Internet en su casa, una velocidad que va entre 2 y 4 megas para la conexión. Tienen también la posibilidad de, en las zonas que le llamamos zonas o parques Wi-Fi, donde va mucha gente. Y eso se ha ido incrementando. Todos los municipios del país ya tienen esas zonas. Ahora mismo, recientemente, a lo largo del malecón de La Habana, se abrieron nuevas zonas Wi-Fi. Y la gente se compra una tarjeta que cuesta un CUC, es decir, un peso cubano convertible, que es equivalente a 25 aproximadamente, es un poco más de un dólar al cambio, aproximadamente igual que un euro, sería decir, y da para una hora. Quiere decir que el que tiene ya su, y son muchos, porque hoy en día en Cuba hay muchos más teléfonos digitales que fijos. Sí, es la tendencia del mundo aquí también. Sí, sí, sí. Y la gente va, bueno, compran esa tarjeta y acceden a la información que quieran y eso se está ampliando. Bueno, Cuba, me gustaría conocer un poco, sé que en este momento están analizando la constitución cubana. Sí. Aquí se reforma, la constitución dominicana es de la más reformada del continente. La de ustedes, ¿qué cambio ha tenido a lo largo de la historia? ¿Y qué se espera para este cambio? ¿Cuál sería? Bueno, mira, desde que en Cuba se está hablando de revolución, y me refiero desde que hubo la revolución contra el dominio español, a los pocos meses ya se reunieron para la primera constitución de la República en armas, que fue la constitución de Guaymaro en el 1869, los primeros meses. Después de eso fue la constitución de Jimagüeyú, la constitución de la Yaya, luego la constitución de 1901, que se redactó bajo la intervención norteamericana, y que le fue impuesta una enmienda de 10 puntos, la famosa enmienda PLAT, que fue decidida en el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, una constitución que nació enmendada por el gobierno norteamericano, y después hubo la constitución del 40, que en su momento se consideró una de las más avanzadas en América Latina en materia de reconocimiento de derechos sociales y civiles. Bueno, después del triunfo de la revolución, estaba vigente la constitución del 40, con numerosas enmiendas, producto de los cambios que se estaban operando en el país, hasta que en 1976 tuvimos la primera constitución socialista. Que fue la ya posterior a la revolución. Esa constitución más bien vino a refrendar derechos que ya había conquistado la sociedad cubana. Bueno, después fue modificada en el 92, fue después modificada nuevamente en el 2002, y ahora lo que se plantea es una reforma de fondo a la actual constitución, que tiene alrededor de 130 o 132, no recuerdo exactamente la cifra de artículos, y la que viene tiene 80 artículos más, y tiene importantes cambios. ¿Qué cambios serían los más notables en esta constitución? Así, para decir rápido, los más notables. Primero, la constitución proclama un Estado socialista de derecho, que persigue la continuidad de la construcción socialista en Cuba, pero ampliando las posibilidades para la propiedad privada, para la inversión extranjera, siempre desde el predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y servicios, y el ejercicio de la planificación de la economía nacional. Quiere decir que son dos elementos básicos que, si bien se incrementa la posibilidad de que haya más propiedad privada y también más inversión del exterior, va a seguir pautando el desarrollo de la economía, la decisión tomada desde el Estado para regular la acción en general de la economía nacional. Otro cambio importante es que la figura del presidente de la República es nueva, porque en Cuba hasta este momento lo que existe es el presidente de los consejos de Estado y de ministros, o sea, el presidente de la República va a ocuparse de presidir la Asamblea Nacional del Poder Popular y de convocar el Consejo de Estado y de cumplir una serie de funciones que le son inherentes, por ejemplo, preside el Consejo de Defensa Nacional, en casos excepcionales se pone al frente, es el principal jefe de todas las fuerzas que hay en el país, designa o propone al primer ministro, porque se crea la figura del primer ministro, que lo propone el presidente y lo aprueba la Asamblea Nacional del Poder Popular y debe ser uno de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quiere decir que se crea la figura del primer ministro como presidente de gobierno, eso hasta ahora no estaba, se suprimen las asambleas provinciales del Poder Popular y en su lugar se crean gobernaciones, que se hace con la finalidad de fortalecer el papel de los municipios y que haya una relación más directa entre el municipio y el gobierno central, de manera tal que va a haber un proceso creciente de empoderamiento en los municipios del país, o sea, otro elemento fundamental. Los jóvenes cubanos están participando. Uy, mira, sí. Sí, porque yo recuerdo que yo fui, había una elección y veía toda la foto de una gente viejísima. Sí, en general, en esta ocasión ha habido un incremento de participación importante de la juventud, y por una razón, porque es que se está sometiendo prácticamente todo el esquema jurídico de la sociedad cubana y aparecen asuntos muy novedosos, como por ejemplo está propuesto el artículo 68 del llamado matrimonio igualitario. Ah, lo está proponiendo. Sí, se está proponiendo. Sí, lo está proponiendo. El matrimonio entre entes de un mismo sexo que aquí. Exactamente. Si hablan de eso, se prende. Sí, matrimonio igualitario ha sido también uno de los asuntos más igualitarios. ¿En Cuba tienen el aborto legalizado? Sí, sí. En las primeras etapas del embarazo. Sí, sí, del aborto. Además, el aborto libre, sin causar ni nada. Sí, el aborto es legal, el aborto es legal. Siempre hay un respeto a la decisión de la madre en relación con eso. Pero bueno, mira, tú me hablabas de la participación de los jóvenes. Ha habido 133 mil reuniones para discutir la nueva contra el proyecto. Durante tres meses se ha estado discutiendo. Y han participado alrededor de 9 millones de asistencias. ¿Y ustedes ya no tienen el problema del clientelismo? No, no, no. De que le den un peso. No, no, no. Eso está excluido. Gracias a Dios. No lo tenemos. No lo tenemos porque es que no hay manera desde las funciones del Estado de hacer... Cuando... Favorecer intereses corporativos, no existe eso. Mirando un poquito, porque mucha gente tenía miedo. Una vez que murió Fidel Castro, pensaba que terminó Cuba. Entonces, alguien decía, no, vamos a ir redactándonos con nuevos cambios. De hecho, ya cuando Castro muere en ese momento ya no ocupaba la presidencia del país. Casi 10 años llevaba fuera. Sí, se notaba un aire distinto. Gente que está haciendo turismo, empresas pequeñas, familiares. Sí. Eso se ha seguido profundizando. Y ya sí, finalmente, sí. ¿Qué tanto le ha afectado al gobierno estadounidense? Porque de barato Obama al republicano, eso cambió mucho. Sí, cambió bastante. Y bueno, este señor es inexplicable que está ahora al frente del gobierno de los Estados Unidos. Es una persona que, si le puede hacer un buen negocio, lo hace y no le va a interesar ninguna otra cosa. Lo hace en relación con Cuba y yo creo que con el resto de sus acciones en el mundo. En nuestro caso, ha recrudecido el bloqueo. En el último año, entre marzo o abril del año anterior y marzo o abril de este año, hubo una pérdida por razón del bloqueo del orden de los 4.250 millones de dólares. Y el año anterior fue aproximadamente igual. Quiere decir que el bloqueo sigue siendo el principal obstáculo al desarrollo del país. Y el principal obstáculo es una realidad. Si no existiera el bloqueo con esos recursos, Cuba podría invertir en su desarrollo y lograr un crecimiento sostenido anual entre el 5 y el 6%. Es muy importante. Y además mucha gente que quiere viajar, que quiere hacer cosas. Sí, y se está haciendo. Pero contra esa retranca. Sí, exactamente. Y ahora hay prohibiciones presidenciales ridículas, como por ejemplo, la empresa hotelera tal, los norteamericanos no pueden hacer negocio con el hotel tal o en el lugar tal. O sea, cosas... Cosas impensables. Impensables, pero que están realmente ocurriendo. O sea, sí hay jóvenes participando. Fíjate que hay... Tenemos que ir, Darío, pero bueno, así rápidamente, 15 segundos. Me decía que hay jóvenes participando. Sí, que hay jóvenes participando porque entre 9 millones, cuando somos 11 millones de cubanos, entre 9 millones de gente que han ido a esa asamblea, evidentemente tiene que haber muchos jóvenes. Esta vez sí se ha logrado motivar mucho la participación y creo que es por la importancia tan grande que se le concede a la nueva constitución. Muchísimas gracias, Darío Machado, del Instituto Internacional José Martí, de La Habana, quien ha estado esta mañana con nosotros aquí. Un politólogo doctorado en Ciencias Filosóficas que nos ha acompañado en este trayecto. Gracias a los que participaron en la serie, la vamos a compartir, por supuesto. Espero que ustedes también. Y aquí estaremos mañana con una nueva jornada. Gracias a todos. ¡Gracias por ver el video!